En el 445 se toma conocimiento que en el kilómetro 414 de la ruta nacional número 8 entre Arias y Alejo Ledesma se había producido un accidente grave de tránsito entre un camión de escaña cargado con pastas conducido puntualmente por el señor Francisco Coleta de 56 años de edad, domiciliario en Río Cuarto había impactado con un Ford Escort proveniente de La Plata, provincia de Buenos Aires quien llevaba 6 ocupantes Este accidente terminó con la vida del señor Lucero Manuel de 35 años el señor Frael, señor, el joven, el niño lamentablemente Miguel Franco Lucero de 6 años de edad y la señora Elvira Pinto de 59 años de edad Los 3 ocupantes restantes quedaron en estado de distinta consideración en cuanto a las lesiones quedaron internado en Arias puntualmente estamos hablando de Soledad Natalia Vigna de 25 años de edad Agustín Lucero, hermano del fallecido Niñito de 3 años de edad y Nelia López de 72 años de edad El momento del accidente la ruta estaba en perfecto estado es decir, no había llovizna, no había niebla y tampoco había tránsito fluido en ese horario estamos hablando de las 4.45 así que se está investigando ahora los motivos de este luctuoso hecho y están haciendo todos los peritases correspondientes para este caso